Y así que, desde ya le damos la bienvenida al Pastor Rafael Rodríguez Olvin y una bendición para nosotros. Así es. Qué precioso, Dalis, qué precioso, Olvin. Así es. Saludar al Pastor Rafael Rodríguez y ahora lo tenemos ya en línea. Pastor Rafael Rodríguez, que el Señor le bendiga desde ya, mi hermano. Pues aquí estamos, aquí estamos ya por fin. Una plática directa ya con planes muy especiales para ir a ver esa tierra preciosa que me recibió de una manera tan especial como jamás lo habían hecho nadie en el tiempo que yo conocía las cosas de Dios. Así es que para mí Centroamérica es un área especial a donde Dios me llevó y me llevó de una manera maravillosa. Pastor Rafael Rodríguez, qué bendición el poderlo tener en vivo. Pastor, ¿cuántos años hace que usted no venía a Guatemala? No recuerdo si son 14 o 15 años por ahí. Bastante, bastante. Son muchas iglesias, hermano Rodríguez, los que lo esperan en Guatemala. Pues yo creo que hay bastante inquietud, la verdad que estoy sorprendido a alguien, porque apenas se dieron cuenta los hermanos allá que voy para Guatemala y bueno, en primer lugar vamos para el área de Salamá con el hermano Manuel a iglesias que son iglesias que están prácticamente, que somos familia, que son iglesias que han estado con nosotros todo el tiempo, pero está surgiendo algo muy especial, Olvin. Quiero decirte que toda la mañana he estado recibiendo llamadas de allá de Guatemala, he estado recibiendo mensajes. Hay una inquietud muy grande y en estos momentos no es solamente los pastores de allá del área de Baja Verapaz, sino también quiero decirte que para el área occidental de Guatemala se han contactado otro grupo también de pastores que estaban en el ministerio anteriormente y se han comunicado conmigo y voy a tener la próxima semana una reunión con ellos también, uno de esos días. Me parece que es el día miércoles de la otra semana y pues esto apunta, yo pienso, para algo grande en la obra del Señor. Bueno, por el otro lado, pues también quiero darles gracias a Dios porque hay otro pastor que sí me voy a reservar el nombre, que también me ha hecho una invitación a hablar con un grupo de pastores, ¿verdad? También este pastor es un hermanito de aquellos que cuando niño iban a las campañas y el papá de él también asistía y lo llevaba. En fin, tenemos mucha relación en lo que es la vida espiritual con ellos también. Entonces yo ya veo mucha inquietud y eso que apenas estoy acá todavía llenando la maleta, entonces no sé, ya estando allá, ¿qué es lo que se vaya a venir encima? Es mucha la inquietud, hermano, que en estos momentos está sucediendo en Guatemala. Apenas se dio a conocer que usted venía para acá a principios de la semana y algo precioso sucede. Mucha gente está llamando incluso a los teléfonos de la radio, al celular, ¿de dónde va a estar usted concentrado? Entonces, hermano, tenemos la reunión con los pastores de las Verapaces, luego tenemos la reunión con los hermanos de Occidente, luego hay otra reunión, hermano Rodríguez, entonces. Sí, ahorita hay en expectativa otras dos reuniones de pastores que estamos ya comprometidos prácticamente, ya tengo comprometido de la próxima semana, miércoles y jueves, que son dos días seguidos con reuniones de pastores. Amén. Amén, hermano Rodríguez. La gente tiene inquietud, hermano. ¿Qué día lo tendremos en el área del oriente? ¿Me estás hablando acerca de lo que es el área de la radio? Sí, pastor, del suroriente y nororiente del país. Bueno, pues ya sería cuestión de que ustedes programaran, pienso yo, del martes en adelante, ya que el fin de semana, el domingo, terminamos con el hermano Manuel y pues ya ves que de pronto puede haber alguna plática extra, especial, el día lunes, pero yo pienso que ya para el martes ya estaríamos en cualquier lugar que se nos solicite allá por la capital o por cualquier otro lugar. Amén. Qué bendición, hermano, entonces tenerlo. Viene con una agenda bastante apretada y nosotros, hermano Rodríguez, estamos contentos de recibirla en Guatemala. Hay un movimiento tremendo de lo que se está viviendo en estos momentos. Y hermano Rodríguez, para nosotros será una bendición, un privilegio enorme el poderlo tener no solamente en, se pudiera decir, hermano Rodríguez, en toda su Guatemala. Amén. Bueno, pues yo sé lo que es Guatemala. Aprendí a conocer el corazón de Guatemala y yo sé cómo se mueve el señor en Guatemala. Así es que no me sorprendería que de pronto hubiera un movimiento tremendo allá. Y déjenme decirles algo que hace un momento, digamos hace unos 20 minutos atrás, que estaba yo acá todavía que no teníamos la comunicación. El señor me dijo, diles a los guatemaltecos que vas con el yugo puesto, pero que la otra parte del yugo alguien la tiene que ocupar, porque el trabajo no es de un solo buey, es de dos. Amén. Así es que yo voy con el yugo puesto y quien se quiera poner al otro lado, aunque ya me vean viejito, pero creo que puedo alcanzar a vos tres jóvenes todavía. Amén, Armando Rodríguez. Pues para nosotros será una bendición bien grande el tenerlo acá en Guatemala. Bueno, solamente decirles que esto es en serio, que sí voy para allá con la ayuda del señor y que, pues bueno, estamos también nosotros acá con una expectativa muy grande, porque cuando el señor hace un movimiento, algo grande sucede. Y más cuando ya hemos estado allá y hemos trabajado y hemos sembrado, ¿por qué no decirlo así? Entonces vamos a ver los cantos del señor, a ver qué es lo que tienen por allá. Amén, hermano Rodríguez. Pues será una bendición el tenerlo acá, el recibirlo. Y hermano Rodríguez, muchas gracias por dirigirse al pueblo santarroseño, al pueblo de Guatemala, un pueblo, hermano Rodríguez, que lo espera con los brazos abiertos. Amén, pues solamente saludarles, deseando bendiciones a todos y decirles a todos aquellos que están pendientes de la 99.5 FM, que si Dios me permite voy a estar por esas áreas saludándolos y ojalá que pudiéramos ver a todos esos hermanos que de alguna manera piensan y sienten que lo que el señor hace a través de nosotros es de bendición. Sería de grande bendición verlos, estrechar sus manos y pues estar un rato por ahí con ellos. Amén, hermano Rodríguez. Entonces, hermano, acá le estaremos esperando para ampliar, hermano. Hay muchas cosas que preguntar, hay muchas cosas que informarle al pueblo y, hermano Rodríguez, será una bendición muy enorme el tenerlo en Guatemala, que tanto lo ha esperado por tantos años, desde aquella vez, hermano, que Dios me dio la bendición de decirle que lo esperábamos en Guatemala. Gracias, hermano, por haber escuchado y haber regresado a su país, y le puedo decir a su país que tanto lo espera y lo ama. Amén, Alvin, gracias a ti por habernos dado la oportunidad un día de que el señor nos conectó y que te dispusiste para que hiciéramos algo por Guatemala. No se me olvidan tus palabras que me dijiste, hermano Rodríguez, no nos abandone Guatemala, lo necesita. Todavía suenan en mi oído y yo pienso que este es el tiempo de que el señor va a empezar a hacer algo especial. Amén, hermano Rodríguez. Le mandamos un fuerte abrazo desde acá, de Guatemala, y desde ya lo esperamos con los brazos abiertos y, de nuevo, bienvenido a Guatemala.